Estamos acompañados por David Forconi, coordinador de la cartera de deportes del gobierno de Junín, el presidente del directorio de la firma Grupo Servicio Junín, Pablo Torres, y nos acompañan Anaí López, Uriel Muñoz, Henry Goicochea y Nicolás de León, cuatro jóvenes deportistas que acaban de finalizar una reunión con autoridades del municipio. Continuando, David, con este permanente acompañamiento a lo que es el deporte en la ciudad. Sí, la verdad que sí, hoy hicimos la entrega de las becas que hace Grupo Junín, a la cual le agradecemos que esté siempre colaborando con los deportistas por ahí más representativos de Junín, tanto Anaí, Nico, Henry y Uriel, ya son deportistas que están un escaloncito más arriba de lo que es el deporte amateur, así que sabemos del esfuerzo que ellos hacen para competir en ese nivel, por eso le hemos otorgado estas becas, que le agradecemos a Tuta y a toda la gente del Grupo Junín. No, bueno, bueno, gracias por reconocer a los deportistas de Junín, gracias al gobierno por el apoyo, y ahora estamos preparándonos para el 17, vamos a pelear una eliminatoria de título del mundo, si Dios quiere y ganamos, tenemos el título del mundo y espero que sea acá en Junín, que es una primicia porque no sabían, pero bueno, así que bueno, apostamos a eso, a recuperar el título y bueno, que todos los juninenses, que todos me estén dando el apoyo, porque lo necesito y vamos con todo. Ahora este fin de semana el Grand Prix Sudamericano de Mayores, estamos convocados como parte de la selección, también, bueno, provinciales de Cross, vamos a ver si podemos estar presentes en el Nacional, ya que estamos planeando entrenar en altura otra vez, porque nos resultó muy bien, para lo que es el Panamericano U20, que bueno, ya estamos confirmados, por gente de ahí adentro no salió el equipo oficial, pero bueno, estamos a full con eso y bueno, después otros nacionales como U23, pensando en otras competencias como los Juegos Bonaerenses, buscando el quinto título de campeón bonaerense ya seguido, así que nada, estamos a full con eso y bueno, es una gran ayuda que tenemos por parte del municipio, del Grupo Junín, que podamos cubrir nuestros viajes, ya que bueno, es difícil hoy en día cubrir un viaje solo, más personalmente si es así, así que nada, también gracias a todas las personas que colaboran, que están ahí apoyando, es un gran apoyo que tenemos por parte de nosotros, y en mi caso también, el recibimiento que me hicieron acá en Junín fue impresionante, vamos a ver si sale alguna medallita en el Panamericano. Muy contento, muy contento, porque ahora podemos cubrir los viajes, y bueno, eso facilita viajar mucho más. Tengo en Córdoba una apertura dentro de un mes. Agradecer a Pablo y a Grupo Junín por este apoyo que es muy importante para nosotros, el apoyo que nos dan tanto ustedes como los sponsors, lo que nos ayuda a hacer la disciplina que hace cada uno, y poder entrenar y solventar los gastos de los materiales que usamos para entrenar, y los viajes y demás. Y después, bueno, en lo que me estoy apuntando ahora, vengo recuperándome de una lesión, que nunca igual paré de entrenar, siempre seguí, pero no podía estar al 100%, ahora ya volvimos a retomar de vuelta, así que estamos apuntando a dentro de dos o tres meses estar diputando el título sudamericano, y tenemos una posibilidad que está ahí medio flotando de ir de vuelta a recuperar el argentino. Pero bueno, si eso está ahí, si nos sale otra chance después del sudamericano, algo más interesante, vamos a ir por eso. Para eso se trabaja, ¿no? Y si no, vamos a ir de vuelta por el argentino. Bueno, hace bastante tiempo que lo venimos haciendo, como les contaba a los chicos, la pandemia paró el mundo y paró también el tema de las becas, y bueno, siempre David y Claudio, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Bueno, ahora pudimos, y bueno, la idea es brindarles ese granito de arena, de apoyo desde la empresa, para que se sientan acompañados, porque bueno, la empresa es de los juninenses y ellos son los embajadores de los juninenses en las pistas, en los rines, en los tiros, en todos lados, estos nos representan, bueno, la verdad que era un poco estar, y esto que decía David, la idea es apoyar a ellos, que yo digo que son de élite, para que los que están a un pasito de ser élite se animen y sepan que, dentro de la medida de lo posible, Grupo Junín y el municipio va a estar apoyándolos. ¡Gracias!